¿Qué pasa cuando haces un bautismo, una inmersión? Pues lo que pasa es que tú te metes y vas acá, te metes al agua, y entonces haces una oración, una confesión al Altísimo, y te sumerges completamente, siempre tiene que haber una o dos personas ayudándote. Entonces tú te sumerges y ese es el acto de la inmersión. ¿Por qué tienes que sumergirte completamente? Porque los espíritus que están dentro de ti, en el momento de levantarte, ellos quedan atrás. ¿Qué pasa si no te sumerges completamente? Los espíritus pueden quedarse dentro de tu cuerpo, pero si te sumerges completamente, ellos se quedan dentro y salen. A la hora de que tú sales del agua, entonces ellos quedan atrapados en el agua. Para eso se utiliza el agua en la inmersión, en el bautismo.